Lo veíamos recién del cuerpo técnico de Daniel Mendoza, lo veíamos al chamaco también a ese rato que él le reclamaba sobre todo a los delanteros, lo dicho en el primer tiempo que tienen que ser un poco más precisos en la tenencia del balón. Para que se viene Racing, remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Solito le quedó el hueco. Me parece que fue Jerónimo Hernández, camiseta número 8, remate.